En entrevista a la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, María del Carmen Ricardes Vela, aseguró que la trifulca que se registró el pasado 9 de julio en el Congreso fue porque sus homólogos de la bancada del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática no les permitieron analizar el contenido del dictamen de las leyes secundarias de la Reforma Electoral de Oaxaca. Fue interrumpida precisamente por la inconformidad que existía por parte de los diputados priistas por no contar con el dictamen que se pretendía votar. Nunca nos fueron convocados para analizar ese documento y llegamos incluso al pleno sin tener el documento como lo establece la ley. No solamente pretendían votar un documento que no conocíamos, sino que ni siquiera se había analizado, no se cumplió con el proceso legislativo. Lo que sucedió aquí efectivamente es muy lamentable. Ricardes Vela calificó como simuladora la aprobación de dicha ley, ya que aseveró que los legisladores del PRD y PAN no contaban con corum necesario para hacerlo. Para poder constituir el Congreso tiene que ser la mitad más uno y esos tienen que ser 22 diputados, los cuales no habían y no existían en la sesión alterna. Sin embargo, simularon una aprobación y esa es la ley espuria que se publicó recientemente en el periódico oficial y que es nula de todo derecho. De igual forma, la diputada del PRI pidió a la ciudadanía que se una al repudio de la aprobación de dicha ley, ya que aseveró esa arbitraria. A lo que sí le tememos es a la arbitrariedad, es a la prepotencia y es a la delincuencia, porque son actos de delincuencia querer que el pueblo cumpla una ley que no pasó por el Congreso. Solamente convocar a la ciudadanía a que se sume a esta circunstancia, porque si no al rato que no les espante, que quieran aprobar impuestos y otro tipo de medidas que no hayan pasado por el Congreso y que violenten el proceso legislativo y la legalidad del Estado. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias. Gracias. Gracias.